¡Suscríbete al canal! 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 a ver los más rápidos son los primeros que se tocan difícil a ver el primero que se toca la punta de la nariz a ver y ahora con la pareja cojanle la mano y decimos y los adultos agua de limones vamos a andar y hay que tener con los ojos no queda agua de limones y hay que tener con los ojos no queda ¡eh! día 3, día 3 ¡ahora sí! ¿cuál fue el logro? cabeza con cabeza y el medio con 10 ¡ahora sí! hay que no los pita y si que no los pita a ver nos cogemos de las manos y decimos agua de limones vamos a jugar y el que tiene con los ojos no queda ¡eh! agua de limones vamos a jugar ¡eh! ¡blanco, blanco, blanco! ¡eh! ¡negro, negro! ¡negro, negro, negro! ¡la mayor, blanco, 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 blanco! ¡brako, negro, negro! ¡brako, blanco, blanco, blanco! ¡brako, blako, negro, 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 negro! uno a uno ¡ceta huela, ceta huela! men Y cuando yo diga arriba, ustedes dicen arriba. Arriba, arriba, arriba. Abajo, 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 no. Arriba, arriba, sí. Arriba, arriba, sí, no. Abajo, abajo, no, sí. Abajo, abajo, no, sí, negro. Arriba, arriba, sí, león, arriba, sí, no. Punto para él. Y blanco, negro. Punto para él. ¿Cuánto vamos? ¡Tres dos! ¡Dos dos! ¡Vamos a pegar! ¡Dos dos! ¡Dos dos! Bueno, esto está bueno, esto está bueno. A ver, ahora, cuando yo les diga, hay tú ahí, ustedes me van a poner cara de preocupación y me van a decir, ¿qué pasa? A ver, hay tú ahí. ¿Qué pasa? Y entonces yo les digo, el doctor Róbulo Ordena. Y ustedes me dicen, ¿qué Ordena? A ver, el doctor... Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí, que suena estar bien! ¡Eso, no me confundan! ¿Ahora sí están los dos grupos? ¡No! ¡Oye, el rostro es amarejo! Y ahora sí, ¿cuántos dos grupos? ¡Sí! ¡O este! ¡Este! 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 ¡Ahí! 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 ¡El Dr. Róulo Cortella! ¡Ahí! El primer grupo, así en circulito, que se organice del más pequeño al más grande. Pueden empezar donde quiera. Cuando se acabe la música, se acaba el tiempo. ¡Ahí están! ¡Listo! A ver, ustedes ayuden a observar. Si están en orden. A ver, vienen aquí. ¡Ahí! ¡Encontré un error! A ver, aquí tenemos a la pequeñita. A ver, tenemos a la pequeñita. ¡Uy! Acá, muy bien. ¡Listo! ¡Listo! Ahora... ¡Ah! ¡Es por la cola! 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 ¡Es grande! ¡Ya sé! Eh... Bueno, pero... ¡Hagamos una cosa! El primero que se haga en círculo otra vez, se lleva el punto. A ver, ¿quién es el primero que se hace en círculo otra vez? ¡Ah! ¡Y que cante la canción! ¡Chuca! 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 Chca! Es el primer grupo que haga la montaña más alta con zapatos. ¡Ahí en la mitad! A ver, yo le presto un zapato ese grupo y otro. A ver, vamos a ver... ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puede ser así con las cuartas? ¡Ah! Tienes un lazo perfecto. Vamos a ver qué dice el lazo. El lazo dice que la montaña es hasta... ¡Listo! ¡Ahí venimos la medida! Y ahora vamos por el otro lado y... ¡Vamos a nuestro grupo! ¡No! ¡Que te pate cuando es pleno! ¡Y que tenga los zapatos puestos! ¡No, no, no! 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 ¡Ahhh! ¡Fue este poquito! ¡Fue este poquito! ¡Sí! ¡Vamos a nuestro grupo! ¡Suscríbete al canal! ¡El lado justo! ¡A livres! 5, 4, 3, 2, 1 ¿Cuál grupo tiene el gordo más gordo? Este ¿Cuál es el gordo más gordo? ¿Cuál es el gordo más gordo? ¿Cuál es el gordo más gordo más gordo? Y el grupo que más anime Y gana el voto que el palero sube Bueno y ahora el grupo que no tenga voto y que sea bien organizado en Círculo Vamos a ver cuál es el del Main ¡Bien! 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 ¡Papante! ¡Empate! ¡Que vale mucho! Bueno, vamos a dar premio. ¡Al gordo le damos premio! ¡Un aplauso para el gordito! ¡Listo! Bueno, aquí para este premio Tengo una pregunta ¿Ustedes quieren compartir el premio con ellos? ¡No! ¿Ustedes quieren compartir el premio con ellos? No, 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 no Este es... Bueno, ¿quién quiere golpear la piñata? ¡No! Vamos a escoger al más rápido ¿Quién es el más rápido? No, 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 no Yo solo quiero ser bien A ver, díganme quién es... Listo, tengo la segunda aquí ¿Cómo te llamas? ¿Maoli? Maoli, ¿listo, Maoli? Listo para darle... Eso A ver, Maoli A la una, a la dos y a las tres, dale ¡Uno! Dos Y tres ¡Uy! El último, el último, Paoli ¡Listo! Un aplauso para Paoli ¡Bien! Listo, tenemos la segunda Tenemos el círculo Porque el que continúe es el del círculo No se preocupen que todos le van a pegar ¿Listo? ¿Cómo te llamas? ¡Aria! ¿La vas a romper o no? ¡Listo! A la una, a la dos, a las tres, dale ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! ¡Listo! ¡No le da duro! ¡Bueno! ¡Ven, espérate que... ¡Uno! ¡Y! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Eso! ¡Wow! ¡Un aplauso para el arro! ¡Listo! A las dos y a las tres ¡Vamos! ¡Laura! ¡Laura! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Bien, Laura! ¡Me parece muy bien! ¡Más humorosa! ¡Listo! ¿Cómo te llamas? ¡Pegada! ¡Pegada! ¡Listo, Benny! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! ¡Uy! ¡Bueno, no! ¡Llegaron los que sí necesitan escaparle los ojos! ¡Esto sí! ¡Listo! ¿Tú alcanzas a ver algo? ¿Cómo te llamas, Luis? Luis, ¿ves algo? ¡No! ¿Cuántos dedos hay aquí? ¡Ah, bueno! ¡Eso está bien! ¡Listo! ¡Démosle una bonita porque él está grande! ¡Una! ¡Listo! Mira, aquí está la piñata Tienes tres golpes ¡Y va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya, Luis! ¡Dale! ¡Uno! ¡Vale! ¡Dos! ¡Tres! ¡Lilso! ¡Bien! ¡Un aplauso para Luis! ¡Bien! 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 ¡Hasta la mejor! ¡Pero es lo más pequeño que me ha hecho! ¡Y a rápido pegarle! ¡Una! ¡Bien! ¡A la piñata no habibles! ¡Eso! ¡Dale! ¡Otro! ¡Continúa! ¡Dos! ¡Dos! ¡Bien! ¡Eso! ¡Le queda un golpe! ¡A ver! ¡Uno! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Uno! ¡Y bien! ¡Bien! ¡Aplausos, Paqueles! ¡Listo! ¡Uy! ¡Cero! ¿Cuántos? ¡No puedes ver! ¡Eso significa que no ve! ¡Listo! ¡Uno! ¡Y a ver! ¡A la una, a la dos y a las tres! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Y el último! ¡Tres! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! ¡Te queda el último! ¡Dos! ¡Y el último! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Sinco! ¡Mucho! ¡Listo! ¡Casi! ¡Casi! ¡Sí! ¡Cuál es el manito! ¡Ella es la otra hermana! ¡Listo! ¡Ay! 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 ¡Mierda! ¡Tres! ¡Listo! ¡Listo! ¡Mierda! ¡Ahí lo tienes! ¡Listo! ¡A la una, a la dos y a las tres! ¡Uno! ¡Vamos! ¡A la dos y a las dos! ¡Dos! ¡Y el último! ¡Mierda! ¡Tres! ¡Mierda! 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 ¡ Todos, ven para acá, de gancho, eso, gancho, y el más rápido es el primero que está sentado, de pie, sentado, de pie, el primero que sube en las manos, en las rodillas, en los hombros, en las rodillas, en la cabeza, en donde tiene la cabeza, a ver, el primero que está sentado, el primero que está acostado, el primero que está acostado boca abajo, boca abajo, eso, mirando al piso. ¡Hecho un aplauso! 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 Gracias por ver el video.